Música A nosotros el día lunes nos toca un acto cívico en honor al Día de la Tierra el cual se celebró el 22 de abril y para conmemorar con esta actividad quisimos realizar esta planificación de un programa o proyecto el cual era venir a jardinizar el Instituto Experimental como ustedes pueden observar sembramos unas plantas los cuales harán ver más hermoso este honorable instituto y nos unimos como sección para realizarlo a cabo y dar el ejemplo de que todos podemos jardinizar y cuidar nuestra tierra ¿Qué han aprendido ustedes en las aulas de la importancia que tiene de cuidar el medio ambiente? Lo que hemos aprendido es que debemos valorarla ya que la tierra es fundamental para nosotros y en un futuro les servirá a nuestros hijos y nosotros estamos estudiando para bachilleros con orientación en educación y como maestros queremos formarnos llenos de valores para contribuir a nuestra tierra ¿Tu mensaje para otros estudiantes y otros establecimientos educativos para que hagan actividades similares? Mi mensaje es que unan fuerzas ya que nosotros como colegio estamos dando el ejemplo y si nosotros podemos porque ustedes no pueden y debemos de contribuir con nuestro granito de arena para que un día podamos decir Guatemala está en la cima del éxito Muchas gracias Muchas gracias